Amigos de Siete Estrellas, yo me iba a venir para acá con mi mochila azul, pero la dejé en la casa, yo quería que me dieran una cantadita hoy. Aquí estamos con uno de los artistas que se ha logrado mantener en el gusto del público por muchísimos años, Pedro Fernández. Bienvenido a Siete Estrellas, niño prodigio, aquí lo tenemos. Al contrario, al contrario, muy bien, muy contento de saludarte, muy contento de saludar a toda la gente que nos ve a través de Siete Estrellas de este programa. Gracias por este espacio. La niña de la mochila azul lo llevó a ser conocido internacionalmente siendo apenas un niño. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. José Martín Cuevas Cobos, mejor conocido como Pedro Fernández, llegó para quedarse. Su nombre nació de la fusión de dos leyendas de la música, de quienes tomó nombre y apellido. Pedro por Pedro Infante, Fernández por Vicente Fernández, dos figuras que admiro muchísimo. Fue precisamente Vicente Fernández quien le brindó su primera oportunidad. Empecé a cantar como a los cinco años en mi casa y mi padre en una ocasión me llevó a ver a Vicente Fernández a un palenque y estando en el palenque a mi padre se le ocurrió la idea de ir a saludar a Vicente Fernández, fuimos, lo saludamos. Mi padre le pidió que si me dejaba cantar antes de que él empezara su show y él muy amablemente dijo no, no lo puedo meter a cantar así nomás porque sí, necesito escucharlo y ya estando el mariachi ahí pues le empecé a cantar una canción y empezó a llorar Vicente con la canción que estaba yo cantando y de repente me dijo no, 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 esa no la cantes, cántate mejor una canción más alegre. Y a los tres meses estaba yo metido en el estudio de grabación grabando lo que fue mi primer éxito y la puerta a muchos países con un éxito rotundo como la de La Mochila Azul. Luego vino su debut cinematográfico y una infancia cargada de éxitos. Hubo un momento de tu carrera en que yo recuerdo que muchos de tus seguidores nos asustamos un poco porque le decían a uno va a cambiar de voz y quién sabe qué va a pasar, ya no va a cantar más, porecillo, va a perder la voz. ¿Qué pasó en esa etapa? Igual, igual, ¿no? Con mucho temor. Así igual como a ustedes se los llegaron a mencionar. A mí llegaban y me decían no, ahorita cantas muy bonito, pero espérate que te cambie la voz. Y entonces psicológicamente sí causaba un efecto de temor que cuando llegó el cambio de voz yo tenía una inseguridad tremenda, ¿no sabes? Sin embargo, la prueba más dura era la aceptación del público. Fue mi forma de sentir el tema que en la madurez de su carrera le dio un segundo aire como cantante. Mira, yo, bueno, te he seguido los pasos desde chiquitilla, como decimos aquí, desde pequeñita, yo estaba, bueno, enamorada del chiquito de la mochila azul. Pero estabas, tiempo pasado. Qué bueno que estuvieras. Ay, no, no es cierto. Pero siempre he creído una cosa, Pedro, y es lo siguiente, siempre has tenido carita de Yo No Fui. Pues es que Yo No Fui. No fuiste. Fué Tete. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que Yo No Fui. Yo No Fui es el tema que da nombre a su nueva producción, la cual recientemente lo trajo a Costa Rica en promoción. Yo creo que el retomar temas como Yo No Fui, como mi forma de sentir en su momento, o como temas como quién, siempre nos dan la oportunidad no solamente de que los escuche o les refresquemos la memoria a la gente que los escuchó en aquel tiempo, sino que al mismo tiempo, valga la rebundancia, los jóvenes como que las descubren, ¿no? Pedrito, yo quisiera preguntarte, después de tantos años, ¿cómo haces para mantenerte así, siempre tan guapo, tan lindo, tan todo? Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que no uses lentes, Katia. Pedro, me gustaría saber, ¿qué haces para alrededor del mundo conquistar tantas mujeres y tenerlas tan felices como me tienes a mí? Este, pues a través de mi música, a través de mi música y de mis ganas por cumplir con todos ustedes. ¿Y a dónde dejo la llave de la casa? Para poder entrar yo, y si dice algo la esposa, yo No Fui. Este, ¿a quién la traigo la llave? Hubo una etapa en tu vida en la que decías que nunca te ibas a casar, tenías como una fobia del amor. Lo que pasa es que no tuve novias, ¿no? Sentía yo que no tenía tiempo para eso. Pues de repente me encontré con una mujer que me enamoré de ella y en el momento más o menos pensado, decidí pedirle que se casara conmigo. ¿Y te cambió la visión de que se puede ser artista y a la vez amar? Sí, 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 o sea, y además te voy a decir una cosa, digo, yo estoy feliz, felizmente casado, felizmente entregado a mi familia porque encontré una mujer maravillosa, me ha dado tres princesas preciosas, mis hijas. En sus casi 25 años de carrera, Pedro Fernández ha vendido más de 4 millones de discos, pero en el recuerdo del público permanece su fama de Pedrito, el de la mochila, el de siempre. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en Siete Estrellas, bienvenido y bueno, esperamos tenerte muchas veces más, muchísimos éxitos, que Dios te acompañe. Gracias, igualmente para todos, gracias por todo el cariño, por tu tiempo, gracias a este programa de Siete Estrellas, gracias a todo el público por todo el cariño que me regalan.